hola y el vídeo de hoy voy a hacer una mermelada muy rica vamos a hacer una mermelada de maracuyá entonces qué pasa para hacer esta mermelada vamos a empezar aquí con poniendo una olla acá es una manzana pequeña sí como 70 gramos más o menos y también seis mililitros del agua y acá con un mixer vamos a batir hasta obtener un puré si usted puede también licuar en la licuadora sin problema ninguno sí después de eso vamos a hacer así vamos a poner 150 gramos de pulpa de maracuyá y acá con una cuchara o una espátula vamos a apretar para que salga el exceso de la pulpa ahí abajo en nuestra manzana yo hago eso porque acá yo voy a dejar las semillas ahí adentro de nuestra mermelada sí y ellas es bueno porque se quedan como crujiente ahí a donde cuando vamos a comer esta mermelada si usted quiere solamente batir licuar y también tamizar puede también sí yo hago este proceso para no tener pedazos grandes de la de la pulpa del maracuyá ahí en la mermelada y a mí me gusta que las semillas se queden todas enteras entonces si yo pongo si yo voy a batir en la licuadora va a romper las semillas y eso no me gusta así después de eso vamos a agregar 100 gramos de azúcar refinada y vamos a llevar al fuego si el fuego mediano y vamos a dejar ahí por cerca de más o menos unos 10 minutos fíjate que aquí yo agregué la manzana porque en la pulpa del maracuyá no hay mucha pequitina así entonces por eso yo agregué la manzana para la nuestra mermelada tener una textura no solamente del azúcar con el agua pero la amazana también va a ayudar si usted va a mirar que cuando empezar a hervir y va a levantar una espuma esta espuma son algunas impurezas que hay ahí adentro de nuestra de nuestra mermelada entonces con una cuchara vamos a sacar este exceso de espuma y vamos a tirar la basura sí y vamos cocinar hasta llegar el punto deseado se puede dejar un poquito más blando o un poquito más más grueso más espeso vamos a decir así entonces después de eso vamos a sacar ahí de la olla vamos a poner en un bol y dejar enfriar para utilizar esta mermelada es muy versátil entonces te puede rellenar ahí sus postres de cuchara puedes poner arriba de su budín poner en sus helados o sea en vejines usted puede usar para que usted desee si usted gustó de esta receta si gustó entonces deje un gusto aquí abajo si no suscríbete a mi canal suscríbase ahora mismo toda semana tenemos vídeos nuevos y me deja aquí en los comentarios qué recetas de quiere aprender el próximo vídeo